Música 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 Chico Chebayo, Chico Gabi y Tiempo Y acabando y saco y salen de si yo lo yo Chico Chebayo, Chico Gabi y Tiempo Chico Chebayo, Chico Gabi y Tiempo Tebo nishiyolo, Sanishikaoshi Tebo nishiyolo, Sanishikaishiyo Kibikita bayu, soko ringgolo yo Kibikita bayu, soko ringgolo yo Na kutok ni yo, no nishika yo Na kutok ni yo, no nishika o si yo Na kutok ni yo Na kutok ni yo, no nishika o si yo Na kutok ni yo, no nishiko yo A con acuñó yaí, ni un guay ni xayón A con acuñó yaí, tabi cabrilla que ya A con acuñó yaí, tabi cabrilla que ya